De Latino, Latino Ocupa el cuarto lugar de los cánceres más comunes en hombres después del cáncer de piel, de próstata y de pulmón. También ocupa el cuarto lugar de los cánceres más comunes en mujeres después del cáncer de piel, de mama y pulmón. Hablamos del cáncer de colon. El doctor Julián Pérez Gallardo nos orienta más al respecto. Doctor Julián, gracias por estar con nosotros. Es un placer, Carlos, estar contigo, sobre todo hablando del cáncer de colon, un tema tan importante. Explíquenos, doctor, sobre la función del colon, algo a la cual poco interés le prestamos. El colon es la parte final del tracto gastrointestinal. El colon tiene una ubicación en el abdomen que es una U invertida. Comienza en el ciego, en la porción baja a la derecha, donde está el apéndice, y de ahí sigue una trayectoria en U invertida hasta llegar al recto. Su función primordial es la absorción de agua. Es tan buena su función que alrededor de dos litros de agua son los que llegan al colon y solamente sale 100 a 400 cc de agua. Las causas son multifactoriales. Hay diferentes factores de riesgo. Factores de riesgo que son modificables y otros que no son modificables. Los factores no modificables serían aquellos que no podemos cambiar, es decir, la edad. La edad a mayor edad vamos a tener mayor riesgo de cáncer de colon. El 90% de los cánceres de colon se presentan después de los 50 años. Es por ello que las sociedades de gastroenterología han comenzado a hacer el screening de cáncer de colon a los 50 años. ¿Qué otros factores que no se puedan cambiar influyen o afectan en el riesgo de cáncer de colon? El sexo, es decir, el género masculino tiene un riesgo mayor que el femenino. Incluso la raza se ha visto que hay diferencia. En la raza negra o afroamericana el riesgo es mayor. Tanto así que la sociedad de gastroenterología, The American College of Gastroenterology, ha disminuido la edad de screening de los 50 años a los 45 años en esta raza. Otra, perdón, con respecto a los otros factores de riesgo no modificables son la herencia. La herencia es algo que es innato de nosotros. Hay factores de riesgo que vienen asociados en la familia, bien sea por enfermedades inflamatorias crónicas o bien sea por antecedentes de cáncer en la familia. Hay también factores que son modificables, que son también importantes, son los que nosotros sí podemos cambiar. Esos factores serían la dieta, es decir, una dieta alta en grasa, en carnes rojas y bajas en fibra es un factor de riesgo. Pero también la obesidad y el hábito tabáquico aumentan el riesgo de cáncer. ¿Qué exámenes son usados para confirmar un diagnóstico de cáncer de colon? El examen que se debe realizar en toda persona mayor de 50 años es una colonoscopia. Hay diferentes estudios que se pudiesen hacer. Una sigmoidoscopia, que es la mitad de una colonoscopia prácticamente hablando, pero también tienes otros exámenes como son colonoscopias virtuales o incluso exámenes de sangre oculta en S para tratar de detectar este cáncer. Pero lo que se recomienda actualmente es el uso de la colonoscopia, ya que no nada más es diagnóstico, sino también terapéutico, pudiendo eliminar pólipos o lesiones precancerígenas con este estudio. ¿Existen exámenes de sangre para detectar el cáncer de solo? Hay un examen de sangre que es el antígeno carcinoembrionario. Este examen de sangre se realiza básicamente para seguimiento después que se ha hecho el diagnóstico, no como diagnóstico per se. Es decir, uno ve los niveles, después que el paciente se le estirpa el cáncer, se vuelve otra vez a ver los niveles que deben descender y después se siguen estos niveles en tiempo para ver si hay recurrencia del cáncer. ¿Qué síntomas pueden experimentar por causa del cáncer? Lamentablemente, cuando se presentan los síntomas, ya es un cáncer avanzado. Normalmente los síntomas que se presentan son sangrados, pérdida de peso, puede haber dolor por obstrucción o cambios en el hábito evacuatorio. Y algo que no es un síntoma como tal, pero es un signo y que los médicos lo vemos muy a menudo, es anemia. Es decir, una disminución en los glóbulos rojos debido a un sangrado continuo normalmente ocasionado por un cáncer del lado del colon derecho. Es decir, la persona no tiene ningún síntoma, pero podemos detectar que hay unas deficiencias en los glóbulos rojos y eso nos puede alarmar de que la persona pueda tener un cáncer del colon. ¿Cuál es el tratamiento adecuado a seguir para combatir el cáncer? Lo más importante del cáncer del colon es la prevención. Es uno de los pocos cánceres que se pueden prevenir. Hay una secuencia desde la formación de un pólipo hasta llegar a un cáncer. Y esto se tarda alrededor de 7 a 10 años en aparecer. Es decir, que si nosotros podemos interrumpir esa secuencia de eventos y podemos, estirpando los pólipos, de esta manera podemos prevenir el cáncer. Para finalizar, doctor, ¿alguna última recomendación para tener un mejor cuidado del colon? La recomendación más importante es la prevención. Nosotros debemos hacer cambios dietéticos, buscar aumentar las fibras, el agua en nuestra dieta, disminuir las grasas, disminuir las carnes rojas en la dieta, tratar de que si somos obesos, tratar de hacer ejercicio, disminuir de peso, tratar de parar el hábito tabáquico y, por supuesto, acudir al médico cuando sea necesario para la prevención. Realizándose una cronoscopia en los riesgos a veraje, serían los 50 años de edad. Si tiene antecedentes familiares, acude a su médico más prontamente, obviamente, para que el seguimiento, el screening, sea en una edad más temprana. Gracias, doctor. Un placer, Carlos. Era el doctor Julián Pérez Gallardo, que nos informaba sobre el cáncer de colon, su prevención y tratamiento. Escucharon entonces los consejos del doctor. Hay que modificar la dieta, mejorar sus condiciones de salud para prevenir este problemático padecimiento. Ahora conozcamos qué tenemos en el calendario comunitario. Llega la Feria del Condado Lee en su edición 2012. La actividad se realiza entre el viernes 24 de febrero y el domingo 4 de marzo. La actividad se realiza en el Lee's Civic Center en el 11831 de Bishop Road en Fort Myers. La venta de los boletos por medio de internet se cumplirá desde este jueves 23 de febrero desde las 8 de la mañana. Los boletos se venderán en las taquillas desde las 5 de la tarde, también este jueves 23 de febrero. Los que quieran visitar la feria, pues nos tienen que llamar. Comuníquese de inmediato al 239-200-1301 porque nosotros tenemos entradas para todos nuestros televidentes. Así que a llamar para que puedan disfrutar de la Feria del Condado Lee en su edición 2012. También se acerca a la quinta edición del Festival de la Diversidad de Highest University. La actividad se realizará el próximo 3 de marzo. En esta ocasión, el tema de la celebración es abrazar la diversidad porque enriquece nuestro mundo. Esto será el próximo fin de semana. El festival se realizará en el Sargent Regional Park, en el 4284 de Avalon Drive en Snaples. Los organizadores anticipan múltiples actividades para todos los asistentes. La invitación la extiende el Comité de Diversidad de Highest University. La Cámara de Comercio Hispana del Suroeste de la Florida invita a sus socios y al público en general a su Feria de Trabajo 2012, que se llevará a cabo el día jueves 15 de marzo desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde en Highest University en Fort Myers. El campus está ubicado en el 4501 de Colonial Boulevard, en la ciudad de Formales, alrededor de 25 compañías con oportunidades de trabajo. Estarán presentes en esta actividad. Las personas interesadas en buscar empleo o en cambiar de carrera están cordialmente invitadas a llegar hasta las instalaciones de Highest University. Este evento es gratis y abierto al público en general. Vamos a la pausa comercial. Aquí en DeLatinos al Día nos separamos por unos minutos, nada más, pero al volver, al regresar. El gobierno anunció cambios a la ley de castigo. Luego explicamos cuáles son y las implicaciones en materia de inmigración que tiene el anuncio. Celebración total en Viña del Mar con dos grandes de la música en nuestro idioma. ¿Y habrá o no habrá reconciliación entre Rihanna y Chris Brown? Le contamos más adelante. Y recibimos también la visita de un nuevo músico y cantautor dominicano, exponente de la bachata urbana que me anticipan nos va a volver loco, especialmente a las damas. Así que regresamos con él y con mucho más aquí a DeLatinos al Día. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!